El cambio climático es el problema más serio que enfrenta la humanidad. El tema está al tope de la agenda mundial. Es un problema gravísimo y lo estamos viendo por la mayor frecuencia de sequías, inundaciones, deshielos. El tema es realmente serio y en donde todas las actividades productivas tienen su cuota parte de responsabilidad. Entre ellas, el sector agropecuario. Lo que nos ha parecido y generó como causal para hacer esta convocatoria es que ha habido sobre el sector agropecuario demasiadas voces de otros países desarrollados que dicen que somos responsables de todos los problemas del calentamiento global. Y esto no puede ser permitido para países que, como la Argentina, tienen en el sector agropecuario su columna vertebral. En todos los foros internacionales tenemos que llevar estos resultados que demuestran que nuestros sectores productivos son mucho más sustentables de lo que algunos pretenden señalarnos. ¡Gracias!